Surgió de los océanos hace unos 500 millones de años y se extendió por todos los continentes, la Tierra ha sufrido un buen número de extinciones masivas. Cinco de ellas especialmente graves, ya que acabaron en cada ocasión con más del 80% de la vida existente, y el resto, el resto de las veces, no tan destructivas, aunque sí lo suficiente como para comprometer hábitats completos y llevar a la extinción un porcentaje significativo de especies. Entre las cinco más dañinas de todas, la mayor de todas fue sin duda la que tuvo lugar hace 251 millones de años, en la frontera entre el Pérmico y el Triásico. En ese momento, más del 90% de las especies que estaban vivas desaparecieron para siempre. La causa fue el brusco cambio climático causado por una actividad volcánica desenfrenada, nunca vista en la historia de nuestro planeta. Esta combinación entre vulcanismo y cambio climático se repitió después en otras ocasiones, en otras extinciones masivas, incluso en la última gran extinción, esa que fue rematada por el impacto de un asteroide hace 66 millones de años, pero que ya venía gestándose con las erupciones que dieron origen a los tracks del Decán, una provincia ígnea de 500.000 kilómetros cuadrados de lava y 2 kilómetros de espesor. Durante aquella última gran extinción, la de hace 66 millones de años, desaparecieron de la Tierra los dinosaurios y junto a ellos más del 75% de todas las especies vivas en aquel momento. Ahora, un nuevo estudio dirigido por un biólogo de la Universidad de Nueva York, que se llama Michael Rampino, ha concluido que, por lo menos durante los últimos 260 millones de años, todas las extinciones masivas, las grandes y las pequeñas, todas las que han afectado a la Tierra, fueron causadas, sin excepción, por erupciones volcánicas masivas y por las crisis ambientales que provocaron. Pero no sólo eso, sino que esas erupciones y sus consecuencias se repiten cíclicamente una vez entre cada 26 y 33 millones de años. Es decir, parece que coinciden con una serie de cambios en la órbita de la Tierra que siguen el mismo patrón cíclico y se producen cada mismo tiempo, en los mismos intervalos. Efectivamente, eso es lo que parece. En un artículo publicado hace apenas unas semanas en una revista científica, Rampino y sus colegas establecen una intrincada y letal conexión entre actividad geológica terrestre y su posición en el espacio. El análisis muestra que, en todos los casos, esas erupciones cíclicas liberaron grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera, lo que provocó un calentamiento climático extremo de efecto invernadero y causó y provocó condiciones casi letales o letales del todo en todo el mundo. Los procesos geológicos de la Tierra, explica el propio Rampino, que durante mucho tiempo se consideraron estrictamente determinados por eventos sucedidos en el interior del planeta, de hecho pueden estar controlados por ciclos astronómicos en el Sistema Solar y la Vía Láctea. Lo más importante es que estas fuerzas han estado convergiendo muchas veces en el pasado de la Tierra para provocar cambios drásticos en nuestro clima. El estudio aclara que sus conclusiones no tienen absolutamente nada que ver ni tienen relación alguna con el cambio climático actual, el de los siglos XX y XXI, que se sabe que hay suficientes pruebas de que ese está causado por la actividad humana. De hecho, el último pulso de erupciones volcánicas a las que se refiere este estudio sucedió mucho antes, hace unos 16 millones de años. ¿Y cómo se llegó a estas confusiones? Los científicos se centraron en las erupciones continentales de inundación y basalto, se llaman CFB, son las mayores erupciones volcánicas de lava que ha habido en la Tierra, con flujos de magma que pueden llegar a cubrir, como sucedió en el del decán, que os he comentado, cientos de miles de kilómetros cuadrados. Y también se basó en otros eventos geológicos importantes sucedidos a lo largo de los últimos 260 millones de años, como anoxias oceánicas, es decir, periodos en los que los océanos se quedaron sin oxígeno, pulsos climáticos hipertérmicos de extremo calor o aumentos rápidos de las temperaturas globales y sus resultantes periodos de extinciones masivas de vida tanto marina como terrestre. De este modo, Rampino y su equipo consiguieron descubrir, por un lado, que a menudo esas grandes erupciones coincidieron con los demás fenómenos geológicos letales, lo que revela el auténtico poder destructivo de la actividad volcánica. Pero los científicos también hallaron una inequívoca conexión con la astronomía, que se hace evidente en la similitud de los ciclos regulares de vulcanismo con los de la órbita de la Tierra y de nuestro sistema solar en su recorrido a través de la Vía Láctea. Ahí está la conexión astronómica. Según el estudio, en efecto, la concordancia entre los ciclos geológicos y los astrofísicos es demasiado grande como para ser simple casualidad. Queda pendiente, sin embargo, determinar exactamente cómo los movimientos astronómicos del planeta se las arreglan para perturbar los motores geológicos internos de la Tierra. Pero eso será objeto de futuras investigaciones. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.